¡Ahhh! ¡Mis muebles! ¡Andrés! ¡Mira lo que hicieron tus perros! Tranquila mi amor, Mueblería Rosita está de feria, vamos a renovar nuestros muebles. Espero que me gusten. Sí, vamos. Te lo dije, Mueblería Rosita tiene todo lo que necesitamos para nuestro hogar. Están bellísimos. Y están de feria del 23 de noviembre al 12 de diciembre. Descuentos del 25% o 18 meses sin intereses.